50.000 bolívares le están pagando a los estudiantes, dicho por Requecen, no dicho por mí. ¡Vamos a escuchar el audio, señores! ¡Tu vaso de zurda conducta en una noche tan linda como esta! Con Robert Serra, con los estudiantes de la UNEFA. Y ¡ay, gordito! Te veré, te veré, te veré, te veré rebajando bastante. Que eso sí es una antinomia, el señor Requecen. Aquí estamos pasando hambre y pesa 100 kilos. ¡Ay, señores! Vamos a escuchar este audio. ¡Aló! ¡Aló! ¡Cuéntame! Papi, o sea, ¿tú hablaste con aspirina en qué término? Ense nos íbamos a ver ahorita. O sea, te voy a arreglar el teléfono para escribirle para verlo. ¿Pero te vas a ver antes el interú? Sí. O sea, hay un p*** ya armado porque me dice que la gente se quiere ir para el pueblo, que nosotros no lo hemos atendido, que ellos no son el birro de nadie. ¿Que lo hemos atendido a quién? A ellos. ¿A ellos quiénes? A ellos, papirina, los de Mary, a Wilson, al otro, al otro, al otro. Dale, déjame llamar. Te estoy hablando con Guido, que vienen, que acaban de llegar a Maiketía. Bueno, pero eso lo meten, además porque le cayeron ayer los de Betel Hotel. ¿En serio? Sí. Usted es claro, mientras tú le diste a lo mejor 2.000 bolos, que eso fue lo que le diste para 5 personas, a ellos le dieron 50. Déjame llamarlo. Dale. ¿Qué hueque de nuevo? El hueque hueque. El hueque hueque. Hueque, búscatela. Buraca, buraca. Buraca Sound System. Dime, señores, requecen. Por favor, no seas tan pichirre. Tan la bucio, chicos, por Dios. Tan la bucio. Lo que pasa es que ellos les dan, ponle tú, y hay que decirle al pueblo de Venezuela, fueron 120 millones de bolívares para esta, la colecta que hizo la burguesía. Entonces ellos les dicen, mira, dale 50 mil bolas a los chamos. Y entonces ellos agarran, les dan 2 mil y se quedan con 48, compadre. Pero voluntad popular está ahí. Requecen, eres un... Tú sí eres un enchufado, chico. Parásito. ¿Qué estudiante vas a hacer tú? También demuestra que el problema del financiamiento es que a Acción Democrática no le han bajado los cobres. Por eso que a Acción Democrática está callada. Está callada, pero Ramos de Luz está pendiente que es Molanski. Lo metan preso para que su esposa se lance nuevamente a la alcaldía. Los que les bajaron las lucas fue a voluntad popular, al partido de María Corina Machado.